Gracias a todos los que participaron en esta edición especial, en este estudio a través de Instagram de los 7 juicios de Cristo. Quiero agradecerles también sus comentarios y a todos aquellos que han estado registrando algunas preguntas, algunas inquietudes, quiero pedirle que las envíen en los comentarios de este video de agradecimiento y le daremos respuesta en el programa de Facebook Live que tiene salida el domingo a las 12 del mediodía. Esperamos sus preguntas para responderlas. Gracias nueva vez y que Dios le bendiga. Gracias.